El ex procurador de Derechos Humanos en El Salvador, David Morales, pidió al presidente electo Nayib Bukele que revise los informes de violaciones a los derechos humanos antes de nombrar a los nuevos dirigentes de la Policía Nacional Civil. El exfuncionario aseguró que hay graves violaciones a derechos humanos impunes por parte de jefes policiales que la Fiscalía se negó a investigar. Según Raquel Caballero, actual titular de la institución, solo durante su administración se han abierto 48 investigaciones por supuestas ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, a la fecha, ningún policía acusado ha sido encontrado culpable en los tribunales.